La idea es tratar de jugarlo si estoy bien, porque si no estoy bien le estaría haciendo mal al equipo, entonces pensando siempre en el equipo, si estoy bien trataré de integrarme, ya después lo va a terminar de seguir Ricardo, el Tuca, pero bueno, trabajo para eso, las ganas de querer estar, la verdad que sí quiero, pero bueno, esas ganas a veces te traicionan y te terminan, capaz de terminar siendo más complicado para el físico. Entonces, por eso hay que tratar de respetar y ver si puedo estar. Ojalá pueda estar, pero bueno, no depende de la evolución que tengamos hoy o mañana. Bien, ha avanzado, la verdad que me siento cada vez mejor, todavía sigue alguna que otra molestia, así que hoy no he trabajado con el equipo, pero bueno, he trabajado físico y a ver si por ahí mañana tengo por ahí posibilidades de integrarme, pero bueno, eso ya después no lo termino decidiendo yo, es el técnico el que decide, así que bueno, esperando poder estar el sábado, pero bueno, eso no depende de mí, sino como vaya evolucionando ya hoy y mañana la rodilla, la pierna. Yo creo que nos jugamos todo, son partidos clave, sabemos que el equipo tiene que sacar buenos resultados, tenemos que salir de esta racha y no hay el día de mañana, es este partido primero y después pensar en el que sigue. Van a ser finales para nosotros, tenemos que verlo de esa manera, no podemos darnos el lujo de seguir regalando puntos, estamos ya en la recta final del torneo y la verdad que ya todo se apretó y tenemos que ganar sí o sí si queremos buscar de alguna manera la calificación, entonces ahorita primero hay que pensar en Pumas, que es el siguiente partido que tenemos, que no va a ser nada fácil, sabemos que los equipos aquí vienen y nos complican, se encierran y juegan de una manera distinta, entonces la idea es esa, tratar de salir el sábado y conseguir un buen resultado.